Muy buenas chavales, que tal estáis mis truñetes, bienvenidos al Club Seletio el lunes día 2 de marzo donde tenemos aquí al truñete como siempre a la vista está, que es el Magna, así que vamos a ver que tal que tal el fin de semana, que tal el domingo, que tal ese clásico, ese Madrid a tope ese Barça falló mucho, perdonó mucho la primera parte y lo que pasa cuando perdonas taca ta, el Madrid a segunda parte, así lo pasa a Madrid en el sitio, pero bueno chavales, importante que fue un buen partido estuvo muy entretenido, Messi no se llevó, ya está, vamos al medio del asunto, aquí tenemos la box draw que es la caja que tenemos de coleccionista, con los World Ways Club Star, no hay leyendas, que lo sepáis así que vamos a ver, en los señales son 30 negras, así que tenemos, si hay que tirar alguna que falte Ronaldo por ejemplo, si os falta un jugador, por ejemplo, si os apetece tirar que tengáis aquí, pues si tenéis zoos, si tenéis buenos GPs, pero le pegáis vale chavales, tenéis el matadero ahí, nos han matado, así que, ni a abrir, ni a hacer nada, son 30 bolas negras, ni nada más, además son todo oro pero bueno, si os interesa o algo, queréis intentar tirar, podéis tirarle si queréis, como GPs, que gratis, así que, vamos, yo no he tirado vale chavales, vamos a lo bueno, lo importante es esto, Mónaco y Bayern, como nunca lo han puesto, nunca lo han puesto, otra vez lo ponemos otra vez se repite muchísimo esta gente, tío, originalidad, lo justo, bueno, aquí tenemos al equipo, Ben Yedder, Golovic, Laconte, Bacayocco, Gelson Martins, Valdez, Aguilar y Jemerson, vale, este es el equipo aquí tenemos eso, vamos a ver a Ben Yedder, normal delantero, lo que pasa que, al nivel que estamos ya del juego, y prácticamente de todo, la gente ya tiene un equipo bastante más amplio entonces Ben Yedder, no te hace falta, no sé esta gente, porque ha puesto este club, se le hace un tan flojo, no sé, así que no es más jugador, ya lo tenéis, con dos estrellas de avanzar regateando tiene buen pasajazo, actitud, la han pegado ya bastante buena, por ejemplo, 4 puntitos, 4-5 por estar, no está mal, no es lento, pero bueno que tiene, 1-170 un poquito bajito, pero bueno, tiene así la manga, delantero atrasado, remate al primer toque, que está bastante bien, pero bueno, no merece la pena Golovic, ahí tenemos, yo lo tengo de media punta y lo han puesto ahora de medio centro, lo han puesto para de maliciente, ahí tiene sus habilidades, delantero atrasado como siempre, pase en profundidad, pase en primer toque la verdad es que para ser remate al primer toque, para ser un medio centro, está bastante bien esas habilidades, vienen muy bien esas habilidades es un jugador rápido, es bastante ágil, tiene habilidades, le falta un poquito de salto y conducto físico, pero no está nada mal, eh tiene buen pase raso, tiene regate, el creador de juego, es lo que un poquito, me jode, pero bueno, vamos a la Comte la Comte, portero ofensivo, lo tenéis, le han subido mucho de actitud de portero, de 89 a 96, donde la han metido la chetada, un 86, no es un portero muy alto patadón por bajo, bueno, por lo menos lo tiene, creo importante que lo tenga, así que ganas ahora es Bakayoko, este sí me parece interesante, me parece un jugador interesante, porque tiene mucha fuerza, va a ser de centro defensivo bastante bien, un 85, que está bastante bien destructor, se queda en el sitio, tipo Busquets, pero un poquito más rápido, mucha fuerza, altura, está bastante bien chavales, si tuviesen a OV, le tiraba, le tiraba, pasarás una estrella, subes tener el B30, que no está mal, le pones movilidad y le da falta, y no me parece malo, eh, no me parece malo este medio de centro, vale, defensivo. Nos vamos ahora a Gelson Martins, extremo derecha, es un avión, sube hasta el nivel 32, entonces este va a avanzar regateando, eh, cuidado su velocidad chavales, eh, 95 y 99 de aceleración, eh, así que se pone 93 o 92 por andar, creo, un poquito más puede ser, 94, madre mía chavales, va a extremo derecha rapidísimo, rapidísimo, no me gusta en C, no me lo tiene, pero tiene un ataque, buen pase, buen regate, pase es 38, le puedes subir un poquito más tú, si la subes, guau, me va a sorprender mucho su velocidad, porque se queda rápido, pero no tanto, es muy, muy rápido. Vamos ahora a Valdez, otro extremo derecha, no tiene sentido que ponga dos extremos derechas, pero le pones dos, supongo que se te toca uno para que tengas posibilidad de pagar otro, si no, no lo entiendo. Eh, también muy rápido, he tenido habilidades, delantero atrasado, eh, tiro a la distancia, poco más, eh, más rápido el otro, pero no está más tan bien, sube hasta el nivel 32, así que bueno, ahí lo tenéis. Aguilar, creo que salió en un page of the week, fue destacado, si no recuerdo mal, yo creo que me trajo todo, lateral derecho, me parece muy flojo este lateral derecho. Una estrella de lanzar regateando, una estrella de pase bombeado, creo que es que hasta la puse yo de los 23 para entrenador, un 72, en realidad 4 de 8, chavales, en realidad 4 de 8, muy flojo. Jamerson, central, tiene 88 de media, sube hasta el nivel 28, un 84, bueno, bueno, no está mal, creación, tienes tu defensiva, un poquito, un 88, vale, vale, 85 de media, no está mal, chavales, le falta alguna habilidad, pero bueno, no está bien, tienes la de defensa, la tiene bastante bien, un 84, lo malo que he hecho para atrás, es que su ventura es muy baja, su defensa, pero bueno, no está mal. Así que nos vamos al Bayern, que ahí sigue un juego muy interesante, ya lo habéis dicho, ¿vale? Así que nos vamos al Bayern, 100%, las tres tiradas, ahí tenemos, otro es el Bayern, Lewandowski, que está en A, Kimmich, que lo tenemos en B, y Njavik, que está en A, ya está, el demás me lo tiene la pena. Lewandowski yo lo tuve, yo creo que fue en el player de Wic, no estoy seguro, o en el player de Wic, es buenísimo, muy bueno, un poco torpe los pases a veces, y en el contacto físico, no, en el equilibrio, en la conducción, es un poco torpe, pero bueno, va bastante bien, porque dentro del área, como te quieres con el guante en el balón, le metes un zurregazo, seguro, después va de cabeza, un 85, tiene un buen remate, habilidades tienen todas, remate a primer toque, tiro a la distancia, espuela, vaselina, sombrero, que no es lo mismo, vaselina y sombrero, no es lo mismo, chavales, tiro a la distancia, disparo ascendente, va bastante bien, chavales, y va muy bien. Neuer, porterazo, pero está en E, así que no lo recomiendo, yo recomiendo, no tiréis a esta caja, no tiréis, esperaros para el lunes que viene, no tiréis nada, ya es un jueves, pues este jueves con el clásico, va a haber dos jugadores. Müller, segundo delantero, partida en tres cuartos de campo, es un jugador bueno, porque fijaros su estilo de juego señuelo, atrae a jugadores para que otros entren, se sacrifica por el equipo, encima tiene gol, buen pase de brazo, ahí tenéis, tiene el gamanga, delantero atrasado, remata al primer toque, va bastante bien, va bastante bien, cuidado con este hombre que siempre es el pesado, parece que no, pero siempre están todas, se afina al primer gol. Kimmich, que lo han cambiado, de la tela derecha lo han puesto al medio centro defensivo, no sé por qué, a mí no me gusta el medio centro defensivo, mide 1,76, un jugador de ese nivel destructor, pero apenas tiene defensa, apenas tiene agresividad, apenas tiene recuperación de balón, sí, tiene inspirar, tiene dos estrellas de pase raso y dos estrellas de pase bombeado, porque tiene buen control, buen pase, eso sí es verdad, eso sí es verdad, pero me veo muy bajito, lo bueno que tiene pase en primer toque, pase en profundidad, pase en profundidad, tiene todo en esa posición, destructor, que no se mueve del sitio, ese es lo bueno que tiene, si fuese un pelín más alto, si era perfecto. Perisic, ahí lo tenemos chavales, un 86, me parece un jugador muy bueno, es el jugador de 30 años, tiene una estrella por cada inspiración, en cada parte, el jugador es rápido, tiene algo de fuerza, tiene pase, tiene regate, tiene algo de ataque, es muy completo, y jugador prácticamente en el centro defensivo, te juega en el medio campo hacia arriba, está bastante bien chavales, va muy bien, pero claro, yo no recomiendo que tiréis a esta bola, a esta cara, perdón, no tiréis, no tiréis, porque es que es tontería, que no juega un clásico. Nos vamos a Berañabri, extremo derecha, otro más, rapidísimo también, muy bueno, sube este nivel 30, estamos en 89, según las 94, voy a andar, no está mal, dos estrellas van a estar regateando, una de pase a raso, muy rápido 89 y 98, tremendo su velocidad, buen regate, pasarse un poquito escaso, y todas las debilidades que tiene son tremendas chavales, pasa el primer toque, que es buenísimo para esa posición, tirado a la distancia, va bastante bien. Jaime Martínez, es una pena que este jugador salga en el pecho de Wig, porque es un pecho de medio centro defensivo, 1,90, me parece buenísimo, tío, empieza lento, lo que no es este jugo, que tú tienes jugador lento, pero va muy bien, porque son tipos de jugadores que no se mueven del sitio, el tipo protector, organizadores, destructores, como busquéis, todo lo busquéis, buenísimo, este protector, pase raso de estrella y pase bombeado de estrella, y tocando la balama ahí, se queda en su diseño y su zona, ayuda mucho en defensa, y son muy fuertes, tío, vienen muy bien estos jugadores, yo la verdad es que, porque no sale nunca a ese sitio, sino este, este tío va muy bien, tiene muy bien, fijaros su defensa, su agresividad y su control de, su recuperación de balón, bueno, hace tremendo, tío, me parece un pecho de medio centro defensivo, muy bueno, muy, muy bueno, Jaime Martínez, ahí tiene su habilidad, encima tiene que pase en el primer toque, pase en profundidad, ahí lo tenéis aquí, flipante, pase en el primer toque, pase en profundidad, marcaje, interceptador, capitanía, espíritu de lucha y cabeceador, me parece tremendo, me parece muy bueno, Davis, esta es la sorpresa, hasta nivel 50, se pone 95, chavales, sube 10 puntos, pero vamos, lateral ofensivo, vosotros estáis avanzados regateando, su velocidad es impresionante, velocidad 99, hacia el 98, es imposible, es que es tremendo, tío, imposible cogerse, tío, regate 87, pase raso de 75, que ahora sube 5 puntitos, y no está mal, porque si tú lo subes bien y subes hasta nivel 95, ese pase raso aumentaría, chavales, o lateral ofensivo, o extremo izquierda, o interior izquierda, cuidado con este tío, al que le tira esta caja, ahí está el Bayern, si le lo hace, el tío, pues bueno, lo van a hacer hasta que lo chetas ahí, pero bueno, algo, algo, nos vamos ahora, chavales, a la información que tengo aquí sobre más de PES, del lunes, tenemos también el Club Selection, para que lo veáis, el Club Selection, la Copa de Desafío, perdón, así decirlo vamos a ver, chavales, que lo veáis, que no se me olvida, ahí estamos, ahí está el Club Selection, y lo tenéis, sabéis como va esto, si tenéis los jugadores en la Copa de Desafío, si tenéis los jugadores que habéis cogido en Blue Selection, os dan 1000 puntos de entrenador, ¿vale? Para que lo veáis que no voy a tirar la caja, no me interesa tirar esta caja, pero os dan 25000 GPs, con los puntos necesarios que son 4 puntos, en 3 partidos, lo malo que tiene aquí, no hay más Máquine, aquí no hay restricción de Máquine, no te va a tocar la gente de tu nivel, te va a tocar la gente de 600, 3.000 puntos, ¿vale chavales? y tiene muchísimos amanditas, ¿vale? Muchos amanditas, aquí sí merece la pena, no juguéis, lo que sí merece la pena es el de la Com, el de la Com sí, porque son 5000 GPs por cada partido, son 3 partidos, y encima hasta nivel juvenil, podéis probar si queréis entrenadores, ahí lo tenéis, podéis jugar partidos a ver qué tal, probando jugadores, viene bien, yo no estoy en los jugadores, porque son 10.000 GPs, va a los tuñetes, ¡a los tuñetes chavales! Así que ahí lo tenéis, una cierta dificultad, así que espero que os haya gustado el vídeo, chavales, suscribiros, gente, darle a like, y chavales, por favor, esta noche, 10 versus 10, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡chao!